Tenemos imágenes que constatan la identidad de los dos opositores secuestrados que secuestraron, corrijo, las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana para romper el bloqueo fronterizo. Vamos a ver. En el vídeo se muestra exactamente el momento en que los dos opositores, José Manuel Olivares y Vilca Fernández, reciben a los militares desertores que condujeron las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana en el intento de romper el bloqueo fronterizo. Inmediatamente después, las imágenes muestran cómo los mencionados sujetos son protegidos por la policía colombiana. Ambos personajes, opositores declarados, me refiero al primero diputado de la Asamblea Nacional, prófugo de la justicia venezolana, por haber sido autor intelectual de otros crímenes de violencia. Por su parte, Vilca Fernández fue detenido por estar relacionado con las guarimbas de 2014-2015.